El poder cuando llegó ese maldito demonio Cualquiera frente a mi que sienta odio en su corazón Pierde la habilidad de lastimar a otros No me vengas con eso Después de asesinar al capitán ¿Cómo te atreves? Pobres pequeños ¿Por qué el mandamiento no funciona en él? Porque sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil Solo me produce lástima Si te tienes orgullo Si, porque eso soy Soy de orgullo Es tan orden Ya comprendo Buen intento ¿Qué pasa? ¿Encontraste una moneda de oro? ¿Sabes algo? Este mundo es muy sorprendente Esto es lo que estaba esperando El té ¿Puedo reflejar cualquier ataque físico con más del doble del poder? Ya veo Soy realmente impresionante ¿Cómo te llamas? Soy Escapul Grábalo en tu memoria antes de que puedas Ahora, como una forma de respeto hacia ti Por ser un gran adversario Yo voy a hacer exactamente lo mismo ¿Te lo dije o no? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Impresionante En verdad lo sentí En verdad me dirá dañado Pero... Es tiempo de terminar esto Gran oscuridad Se acabó ¡Contraataque! Significa que en términos de poder mágico yo tengo la ventaja sobre ti ¿Entiendes lo que eso significa? Escanon ¿De quién lo decidió? ¿Quién es este maldito mal? Soy el único Que decide Muere Pero hace mucho que no usaba así mi poder